Estamos aquí en el aeropuerto internacional de Ezeiza haciendo el reemplazo de la radioayuda BOR. Desde mis espaldas, después de 30 años de servicio, el CEL 4000 ha sido cambiado por un equipo moderno de última generación, dando un salto cualitativo y cuantitativo en la región. Se procedió a la instalación de la nueva radioayuda, que incluye nueva caseta, equipos, antenas, tendidos de fibra, duplicidad en la comunicación, también por radiofrecuencia. En lo personal es algo muy importante porque cuando yo ingresé acá en el aeropuerto de Ezeiza a trabajar como TecnoCNS, aprendí y me instruí con el equipo que estaba acá. Y hoy, luego de tres años, formo parte del reemplazo de este equipo. Así que es muy orgulloso de ese cambio y de pertenecer. ¡Gracias! ¡Gracias!